Siempre que te veo, menta mi deseo, un beso en la boca y comértela Mami yo no sé, pero cuando no te veo, como que me mata a mí la ansiedad Siempre que te veo, menta mi deseo, un beso en la boca y comértela Mami yo no sé, pero cuando no te veo, como que me mata a mí la ansiedad No te quiero cuando el sol amanezca, para darte besitos y lo tuyo Mami déjase orgullo y quédate conmigo en casa No te quiero cuando el sol amanezca, para darte besitos y lo tuyo Mami déjase orgullo y quédate conmigo en casa Mami no te vayas, el corazón me falla, que tal si me estalla y no te logras de nada No tiro la toalla en ninguna batalla, pero si me fallas la voy a tener que tirar Y no lo quiero aceptar, que tú no me quieres soltar Te beso y yo aquí travieso, y tú solo te conformas con un par de besos Mami que eso, me tienes como preso Yo te quiero cuando el sol amanezca, para darte besitos y lo tuyo Mami déjase orgullo y quédate conmigo en casa Yo te quiero cuando el sol amanezca, para darte besitos y lo tuyo Mami déjase orgullo y quédate conmigo en casa Te ves deliciosa, y yo loco por hacerte una cosa Bebé, cuando tus labios me rozan, la situación se pone peligrosa Dale súbete nena, no tengas miedo, vete sin freno, hazlo tu estreno No significa que tú eres mala, mala, si el nene golpe lo te jala Crúcete, ponte en reverse y lúcete, deja el momento y se te ve Que tienes ganas y yo lo sé Crúcete, ponte en reverse y lúcete, deja el momento y se te ve Que tienes ganas y yo lo sé Yo te quiero cuando el sol amanezca, para darte besitos y lo tuyo Mami déjase orgullo y quédate conmigo en casa Yo te quiero cuando el sol amanezca, para darte besitos y lo tuyo Mami déjase orgullo y quédate conmigo en casa Te ve deliciosa Te ve deliciosa Y comértela